Hola amigos de YouTube aquí de Pipercheden un nuevo vídeo para el canal y como verán en el título puse comunidad de Call of Duty Argentina. Hoy tengo ganas de hablar de la comunidad argentina porque nunca hice un vídeo hablando de la comunidad argentina desde que estoy en youtube. Como sabrán la comunidad no está en su mejor momento porque el nuevo Call of Duty no llega a gustar tanto en youtube y hay problemas desde el Infinity Warfare porque mucha gente dejó de subir Call of Duty por el simple hecho de que el Infinity Warfare fue horrible, el World War 2 no acaba de gustar en youtube y que salió Fortnite y Fortnite es la moda del momento y la mayoría se pasó a subir un poquito de Fortnite y un poquito de Call of Duty o pasarse a Fortnite directamente. Para mí está perfecto porque hay que cambiar de contenido en youtube no te puedes mantener en algo pero bueno como yo voy a seguir subiendo Call of Duty y voy a seguir en este mundo de la comunidad argentina de Call of Duty tenía ganas de hablar de esto. Hay un montón de youtubers de Call of Duty que no se conocen obviamente y hay un montón que tienen bastante potencial. Voy a nombrar algunos de los que yo conozco y están en grupo conmigo. El Mati voy a dejar todos los canales en la descripción. El Mati subí a Call of Duty y ahora está subiendo un poquito de Fortnite también es uno de los casos que dije que va a variar. Después tenemos a ESEC que ESEC obviamente sube Call of Duty siempre hizo un vídeo de la comunidad él también seguramente lo vio la mayoría de los que está viendo este vídeo así que ESEC. SIDEX TV, SIDEX TV siempre sube Call of Duty nunca subí a Fortnite por ejemplo él sí es muy muy fiel. Después tenemos a Nau un jugador de competitivo también que sube Call of Duty. Después tenemos a Slash también que de vez en cuando sube Call of Duty y ahora cambió bastante el contenido y le está yendo perfecto así que si estás viendo esto un saludito para vos Slash. Y bueno para mí la comunidad de Call of Duty no está muerta. ¿Por qué? Porque hay canales que tienen mucho apoyo por ejemplo ESEC con los que está por llegar a los 500 suscriptores así que si no lo conoces pasate por su canal y suscríbete. Sube Call of Duty y tiene un montón de apoyo un montón de gente que le gusta. Para mí la gente de Call of Duty hay que buscarla. En YouTube está medio muerto Call of Duty y es obvio porque no puede seguir subiendo por ejemplo Black Ops 3 que pasó hace tres años. A la gente en un momento le va a cansar pero sigue habiendo un poquito de gente que sí le gusta Black Ops 3 y a esa gente hay que apuntar a esa gente hay que buscar. Los que ya no quieren ver más Call of Duty no hay con qué darle ya está. Quieren otro juego no no los puedes convencer para que se metan de vuelta a tu contenido pero puedes ir buscando gente nueva. Por ejemplo yo tengo un montón de gente inactiva pero seguramente la mayoría o le gustaba Clash Royale cuando lo subía en su momento o ya se cansó de Call of Duty y está viendo Fortnite por ejemplo. Va a llegar un momento que va a cansar Fortnite porque Fortnite está en todos los canales de YouTube y va a llegar un momento que va a pasar como Call of Duty. Se van a hartar y no lo van a ver más y puede ser que con el Black Ops 4 que salga la comunidad resurja. Siempre decimos lo mismo porque queremos que pase eso. Por ejemplo en World War 2 dijimos que quería que renazca con ese juego todo y yo por ejemplo ahora no lo estoy subiendo para nada porque no me gusta nada. Igual la vienen cagando por el skill base matchmaking y todas esas cosas que ponen que sinceramente cagan el juego. En realidad a ellos no les molesta porque ellos venden el juego, ellos tienen récord de ventas, están perfectos, rompieron 6 récord, vendieron más que todos los Call of Duty pero en YouTube está muerto y lo que más me interesa a mí es YouTube obviamente porque yo estoy en esta plataforma. Es muy complicado, es obvio, pero se puede resurgir la comunidad. Yo tengo fe de que se resurja. Yo estoy en la comunidad de Call of Duty desde el 2014 que empecé a subir Black Ops 2. En ese momento tampoco estaba en la comunidad porque no conocía a nadie pero cuando ya me metí en el mundo del Advanced Warfare que fue el juego que reanimó la comunidad ahí crecí un montón y ahí conocí un montón de gente de la que me llevo hoy en día pero con Black Ops 3 también conocía un montón y quiero eso otra vez la comunidad que subas un vídeo y tenga 60 likes, tengas un montón de comentarios. No va a ser lo mismo obviamente pero se puede. Hay gente que no conoce los canales que por este vídeo capaz que está conociendo el mío también así que si está conociendo el mío y te gusta Call of Duty suscríbete pero también puedes conocer a los canales que están en la descripción que voy a dejar o a todos los canales de la comunidad porque no somos nosotros solos la comunidad sino que son más. Podés conocer sus canales, podés suscribirte, podés dar like y también podés tener variedad porque ESEC no sube los mismos vídeos que yo, NAWU no sube los mismos vídeos que yo, SIDEX no sube los mismos vídeos que yo, MATTI tampoco. Son todos variados y estaría bueno poder hacer crecer un poco más a la comunidad acá de Argentina y más de Call of Duty. También lo de Fortnite que crezcan todo, que crezca la comunidad en sí, pero está bastante estancada la de Call of Duty y eso no me gusta tanto porque yo empecé a subir este juego cuando estaba en su boom. Cuando estaba en su boom yo subía Black Ops 2 pero mis vídeos eran horribles, lo pueden ver en el canal, pero yo lo subía y me encantaba el juego y así conseguí mis primeros suscriptores. Por eso no voy a dejar de subir Black Ops 3. Call of Duty no voy a dejar de subir porque es el juego que más me gusta y que me la paso bien ahora. Yo me la estuve pasando bastante mal en los últimos años de Call of Duty porque como no podía subir Infinity porque no me gustaba y encima no servía en YouTube esas cosas me hicieron cambiar varias veces el contenido, subí Clash Royale y todo, pero mi contenido no era ese, tengo bastantes suscriptores inactivos por eso. Pero bueno, si estás viendo este vídeo y te gusta Call of Duty suscríbete a los canales, apoyalos. Yo no soy de subir partidasas obviamente, pero si tú usas las partidasas tenés a Nau, tenés a Essek, si te gusta el comentario en la edición tenés a Cidex, si te gusta el comentario me tenés a vivo y yo soy puro comentario en realidad, pero estoy jugando bastante mejor al Black Ops 3. Las partidas de fondo zafan bastante. Así que bueno, esa era lo que les quería decir, la comunidad para mí puede crecer, tiene que crecer porque el Call of Duty no puede morir así. Y bueno, si te gustó el vídeo deja tu like, deja tu comentario sobre lo que pensás vos de la comunidad de Call of Duty, espero que les haya gustado el comentario que hice. En algunos momentos me frené un poco porque estaba pensando, porque tengo bastantes cosas para decir. Seguramente me olvidé de algo, pero bueno, no importa. Acuérdense, suscríbanse a los canales de la descripción, fíjense en más canales de Call of Duty, no sólo los que están en la descripción, hay millones de canales de Argentina con muy buen contenido y que tendrán que ser apoyados. Apoyemos más a los de acá y no apoyemos tanto a los de España. Los de España también porque tengo un montón de suscriptores españoles, pero bueno, hay que apoyar la comunidad argentina de Call of Duty, que es la que está muriendo, la española todavía no, porque tiene el Soki y el Rugby, pero bueno. Les mando un saludo desde acá, desde mi casa, y espero que les guste el vídeo. Nos vemos, chau.